Es locura bajar a esta carretera ahí, José, en esta que el cano ha bajado, qué locura. Ahí nos encontraremos en el cano, con los ojos cerrados, sin mano, ya está bajado. Pero para estar mejor tendría que estar lloviendo y así bajar con lluvia, ¿sabes? Y un huracán por medio, aclimatándome. Luego imagínate que ve el vídeo. Ya sé, cachondía. Están hablando de mí. Mira que estamos pronto de ver. Es mi nombre cano. Pero... Un saludo. Un saludo.